Sabemos que hay novedades, ¿alguna recepción de alguna carta de documento? Sí, estamos en este momento con el Cuerpo de Abogados trabajando en eso. Hemos recibido una carta de documento, de lo cual el tenor de la carta de documento está basado en que no tendríamos, ellos aluden que no tenemos jurisdicción sobre un predio federal. Lo que pasa que un proyecto urbanístico emplazado en el partido de Mercedes no es abstracto, digamos, ese complejo habitacional hay que enlazarlo a las redes de cloaca y de agua y todo tema circulación, todo tema público del partido de Mercedes. Por lo tanto, está muy claro el artículo 4 de la ley 89.12, donde no excluye ningún predio del todo el partido de Mercedes en la jurisdicción municipal. Así que estamos trabajando en este momento para contestarla en los tiempos legales que corresponden. ¿Cuáles son los pasos a seguir con respecto a ese predio? ¿Qué es lo que hace falta para ver si la empresa puede seguir adelante con la obra? En principio, el nudo principal está en que hay que aprobar desde el municipio el impacto ambiental. Eso es ley nacional. Ellos aducen que en su momento se presentó un impacto ambiental. Ellos presentaron un impacto ambiental, creo que fue el primero de diciembre o los primeros días de diciembre, de lo cual cada trabajo, cada estudio se somete a las áreas técnicas. Se sometió a planeamiento, donde ya hay 3, 4 fojas de observaciones. Después fue a medio ambiente, donde también hay observaciones. Y después fue a obras públicas, donde también hay observaciones. Eso está siendo notificada la empresa entre hoy y mañana de las observaciones planteadas por el municipio. Al margen de que el municipio ha decidido dar intervención a la Universidad de Buenos Aires para que también haga un informe vinculante o no vinculante, pero de hecho son los especialistas en este tema. Una vez que se apruebe el impacto ambiental, si es que se aprueba, se van a proceder a avisar los planos y a permitir hacer la obra. En la medida que las condiciones estén dadas para que el plan no afecte la calidad de vida, principalmente de los vecinos del barrio 3 de la avenida. Eso, digamos, no tiene nada... La empresa en su momento habló de que iba a haber una ampliación de monto para obras complementarias. Más allá de ese enero, ¿es condición sine qua non tener este estudio de impacto ambiental? No, el estudio de impacto ambiental se trata en un todo. Complejo habitacional, molestias de la propia construcción, de entrada y salida de camiones, alteraciones de tránsito, obra de infraestructura. Hoy me están pidiendo una conexión de agua y cloaca para el obrador y para construir semejante mole donde ahí en esa zona hay problemas de presión de agua. Imposible darle conexión de agua y cloaca si no hacen ellos las redes propias que tienen que hacer para el plan Procrear. Que está la promesa que hay licitaciones, acá no ingresó ni siquiera un plano para probar si las redes que van a ser son las que nosotros hemos recomendado. Por lo tanto, el estudio de impacto ambiental tiene que ver con todo, no solamente con la propia vivienda, tiene que ver con todo. Si no está el proyecto que EDEN ha hecho o debe hacer sobre la electrificación y la potencia que necesitan para poder funcionar, yo no voy a comprometer un radio de 20 manzanas que no tengan luz por un nuevo emprendimiento. Tiene que estar todo como corresponde, como en cualquier obra. Gracias.